10 International Oaxaca Contamos con instalaciones amplias y propias donde atendemos a nuestros clientes de acuerdo a los estándares mundiales de calidad de International de Navista 5.000 metros de instalaciones, de los cuales 1.000 metros están destinados al área de refacciones para tener el mejor y más extenso surtido en el estado de Oaxaca Nuestra agencia cuenta con una amplia sala de exhibición externa, oficinas administrativas, refaccionaria y taller de servicio con 11 bahías para reparación adicionales al área de lavado, engrasado o jalatería, pintura y embellecimiento o accesorización Contamos también con área de estacionamiento de unidades terminadas, sala de espera para clientes de servicio y sala de entrega de unidades nuevas Nuestra empresa se caracteriza por militar el servicio de rescate carretero las 24 horas del día y ello nos ha consolidado con nuestros clientes como una empresa de atención personalizada garantizada Nuestros 30 empleados directos son expertos en su área En 15 años que tenemos en Oaxaca hemos vendido más de 3.000 unidades entre pasaje, carga, construcción y unidades con características específicas que el cliente demanda Hemos ganado licitaciones en el gobierno estatal y municipios de Oaxaca Con orgullo logramos vender entre los años 2005 y 2006 250 camiones de volteo a caminos y aeropistas de Oaxaca Y entre el 2003 y 2006 vendimos más de 280 autobuses de pasaje a las empresas TUSUR, CERTEXA y Choferes del Sur Grupo 10 es distribuidor internacional en el estado de Veracruz en las ciudades de Veracruz, Orizaba, Coatzacoalcos, Costa Rica y Jalapa Cada día es un nuevo reto pero siempre tenemos presente que 10 International Oaxaca es una empresa que se consolida con la preferencia de nuestros clientes y la conquista de nuevas metas 10 International Oaxaca, orgullosa empresa de Grupo 10 10, 10, es perfección que supera la excelencia 10 International Oaxaca, orgullosa empresa de Grupo 10